Hola chicos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Leo y esto es Eagle Garage. En el vídeo de hoy, como veis estoy al lado del moque y hoy vamos a terminarlo. Ya no hay más vídeos, este va a ser el último vídeo del proyecto del moque y vamos, va a ser bastante contenido en el vídeo de hoy. Así que lo primero, en el vídeo anterior nos quedamos con el problema del moque. Está hecha una castaña los motores, el vídeo anterior habéis visto la que teníamos liada, de que cogíamos uno, ese tenía roto algo, ahora tenemos otro y también está roto y lo llevamos a gollo y lo recogemos y una cosa y otra, entonces tenemos muchísimos líos. Entonces, tenemos el motor restaurado y ahora lo que vamos a hacer es terminar de montarlo, ya el motor nuevo, este de aquí, y este motor tenía también un problema, como visteis, tuvimos problemas con las transmisiones que si no he visto esos vídeos, miradlo, porque vamos, si algo podía salir más con este moque, pues ha salido, todo lo que podía salir más, ha salido. Entonces, como tiene un problema ya sobre todo de transmisiones, queremos terminar de montarlo, arrancar, probar el coche y ya viendo, según las pruebas que lo hagamos, pues ya tendremos, vale, pues esto está roto, esto hay que cambiarlo, tal, y ya se lo llevamos otra vez a gollo y que lo arregle todo, lo recogemos y lo montamos ya sobre seguro. Mira esto, ya está todo montado, las piezas están puestas como masa, y vamos a hacer las pruebas ya para el primer arranque. Un chupito de gasolina. Venga, ponte ahí dentro. Tírale un poquillo. Tíralo otra vez. Cuando eso tiene que ser más rápido, cuando haces boom, tienes que cortar. El motor este, el 1000, no tenía varilla de aceite. El 1300, que era el que primero íbamos a montar, sí. Entonces, como lo tiene gollo, no le hemos podido mirar las medias ni nada para hacer una copia de la varilla. Entonces, nos va a mandar las medidas, que son estas de aquí. Ahí, sigue habiendo luz de fondo. Pero bueno, esas son las medias de la varilla. Y vamos a mirar entre una que tenemos aquí y la que le sacamos a la onda. Vamos a mirar a ver si podemos aprovecharla y lo que hay que modificarla y eso. 22, 27 y... 27 con 8 es hasta la primera raya. Es mucho más larga que esta. Y la otra es 28,9. Que es un centímetro más. Que es lo que es esto, ¿ves? Un centímetro. Y el total, hasta aquí, 32. Entonces, me ha dicho gollo que se puede hacer con una varilla de estas. Ahora, ahora bien. Está soldado aquí. Esta es de la del onda, ¿ves? Bien, 32. Pues, no es lo mismo. Y si reventamos esto, que a lo menos es más fácil de subir este taco de goma. Yo creo que es más fácil. Segundo tío. Y si reventamos esto, ¿verdad? Hola. Un poco de cárcel libre es mola, eh. Segunda prueba Ahora cambia muy bien Ahora vamos a hacer la prueba de arriba Cambiaremos a perfecto Ahora cambia rápido Le hemos hecho un error por el cambio así de golpe Algunos centímetros más tarde Pues listo Ahora vamos a desmontarlo Y le llevamos el motor a bollo No lo vamos a grabar para no hacerlo más largo Algunas seguidas y gritos más tarde Ya tenemos el motor cargado Y nos vamos para Jaén A llevarle el regalito a Goyo Y que nos lo deje bien Con el onda Y ya hemos llegado Aquí estamos otra vez en el taller de Goyo Miren cómo está el pisto Eso tenía que ir calentándose Pues la temperatura no subía Pues algo raro y ahí ¿Sabes? Nosotros también Aquí El casquillo que viene Se lo voy a poner en agua Pues fíjate cómo están Están sueltos Ya no tienen Y aparte de eso fíjate El desgaste que tiene ahí Pues no ha venido con una pasión de aceite correcta Si estoy teniendo ya lo he bruñido Si estoy teniendo ya lo he bruñido Pero este cabrón fíjate Lo que tiene ahí ¿Veis? Sí Eso ya Vamos ahí es que ya no puedo comer más Pues si como más Me paso de tolerancia Pues ¿Sabes? Entonces lo suyo sería Tornear Y pistones a sobremeir Los otros se han quedado de puta madre ¿Ves? Aunque tienen sus caloncillos Esta matada tiene kilómetros Te cojones El momento de la verdad Funcionará El pedazo de invento que ha hecho Goyo Correcto Olé No sé que te invento para hacer ahí Para que no sirvan las transmisiones Y entonces Buscando una de estas No se ha terminado Las transmisiones y todo Yo de esto no tengo ¿Sabes? Eso bien hay que buscar las transmisiones Los platillos Los Las cruzatas Estas que se llaman Las Harding Schiffer No Que ese es el problema A lo mejor los retenes también Por dentro Los retenes que son más grandes Estos Que los de la otra Caja de cambio Claro Por eso tuvimos que adoptarlo todo Pero digamos que estos llevan Llevan Las salidas de las transmisiones Son de Austin Cooper S Vale 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 Entonces el motor este ¿Dónde lo han sacado? El motor 1000 esta Que se la han sacado entonces Para llevar este sistema tan antiguo Porque este es Esa caja de cambio De un Mini del año 64 Por ahí Y tú tienes ya Y tú tienes ya Este que tenemos Un Mini ya moderno Un A Plus Y este es un Pre del 66 Pues entonces O buscar todo el sistema este Que el problema es el tiempo O adaptarlo todo Claro Claro Lleva ese sistema Pero con el alojamiento interior igual que el de una Plus Sí Aquí hay dos tipos De los Pre hay dos tipos Primera serie que es el de la tuerca Y luego después salieron otros sin tuerca que van a presión El restyling ya ¿Eh? Y luego ya Vinieron estos Vamos que no hay que adaptar por dentro nada Eh Probablemente no Qué bien Vale A lo mejor tengo que hacer un casquillo Sí A la altura A la altura Algunos centímetros más tarde Que te queda Peluso Hasta luego ¡Quieto! La cartera La cartera El pobre hombre Está otorrayado Está ahí vino Está otorrayado Bueno Pues Ya hemos salido de Goyo Y vamos para comprar un refresco para el camino Y Nada Llego Comprar un refresco Y digo Hostia Que no tengo dinero No tenía en el coche Me bajo para ir al coche Estalo corriendo Y Darío ahí Me ha hecho la putada El hombre dentro estaba flipando Y yo aquí ¿A qué personaje estoy atendiendo? Y nada Ya he comprado Y ahora vamos para casa En esta temporada de campeonato de camiones Se ha incorporado una nueva modalidad Mirad Camiones cargados de coches Pesa más Pero también Supuestamente Llegará más motores No sé Supongo Se ha pasado 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 Ahora que tiene el gollo el motor Vamos a terminar el coche mientras lo repara Y volvemos a por él Ya para nada más que montar el motor Y salir corriendo con el coche Vamos a empezar ya Con la instalación del reloj de presión de aceite Si os fijáis en el cuadro El reloj de temperatura No venía original Originalmente El cuadro del moque Es un interrupto aquí Uno aquí Uno aquí Y uno aquí ¿Qué pasa? El antiguo doña instaló el de temperatura Que la verdad es que es una cosa bastante buena Entonces Le ha quitado uno Y se la acopla aquí abajo Y en este lado Vamos a hacer lo mismo Y padre que esto que el aluminio que no iba a aguantar Que no se que Pues mira Mira que guay Tiene forma de nave Esto Le quito los tornillos Le pongo unos más cortos con tuerca Y tengo un llavero que te caga aquí Hacemos una pequeña pausa Porque mirad la fotito que nos ha mandado Goyo De los avances que tiene el motor Entonces las voy a poner por aquí Y jugad vosotros mismos el trabajo que está haciendo Y jugad vosotros ¡Suscríbete! Cuarto día Bueno chicos, me he levantado esta mañana y teníamos un mensaje de Goyo diciendo que el motor 1000 está listo ¡Toma! Entonces nos vamos a ver a Goyo Una eternidad más tarde Ahora ya estamos en el taller de Goyo Y vamos a cargar el motor A ver, nos va a explicar a ver lo que la es Porque todas estas cajas de cambio, como son distintas A la de la A+, con este sistema Pues te voy a coger la radial y darle un repaso, ¿sabes? Aquí, y el de lo mismo, quiere decir Que tienes que poner este tipo de fuelle de palidades, ¿sabes? Mira, tenía otro chapú Harían cogido los tíos Estos tornillos van aquí Aquí, ¿lo ves? Sí Como ese coche le habían puesto el tipo de distribución doble Pues entonces le habían cogido estos tornillos Hay que coger, eliminarlos Hay que meter una fresa Y hacerlo cónico Pues meterle un tornillo que se quede a ras con la chapa Entonces, ¿qué les pasó a mis hombres? Cogieron, pusieron la distribución doble Cuando apretó el tío de bañar El tío vio que se le quedaba agarrado Y dejó la tuerca floja Pero todas maneras, fíjate lo que ha ido haciendo con los tornillos Un máquina, don Total, máquina total Pues ya nos hemos despedido de Goyo Y empezamos el camino de huerta Algunos centímetros más tarde Ahora sí está esto presentable Le he dado a toda la barra Aquí abajo los cuatro detalles Y listo Voy a levantar el coche Porque abajo en la cuna Seguía teniendo un par de cosillas De cuando lo repasaron Le voy a dar el retoque final a todo esto En la cuna Ahí se ve bien Que la repasaron Pero hay parte que se la dejaron sin pintar Porque todos los bajos estaban hechos Pues le voy a repasar eso Y listo Antes de montarlo Mi padre decidió levantarle la culata Y cambiarle la junta Porque mirad Así estaba la junta vieja Y era una intuición de que Sin verla De que iba a romperse Porque no sabemos los años que llevaba ahí montada Y vamos Así tuvo un acierto Culata levantada Estamos lizando Dejándonos bien Ahora estoy aquí Y montamos el motor en breve Ahora Reloj montado Desde atrás apretado Con el tubito Puesto Que esto Pasa por aquí Para el compartimento del motor Aquí lleva una luz Que la luz Le voy a puentear A la luz del reloj de temperatura Eso después le pongo Y le hago un puente cierro estable Y aquí adelante Que pasa por aquí Viene el tubito aquí Y de aquí Conecta esta pieza Que en vez de ser esta Es esto Y esto es lo que mide La presión del aceite ¿Qué es? ¿Te acuerdas del moque verde? No, ¿qué pasa? Le hicimos tantas cosas El bazooka El bazooka La vesooka La vesooka La vesooka La vesooka Gracias por ver el video. Y bueno chicos, pues ya tenemos aquí el resultado, como podéis ver el moque está completamente listo. Yo estoy sin palabras, ya habéis visto las horas en las tomas, son las 7 de la mañana. Lo hemos tirado otra vez toda la noche trabajando en el moque y la verdad que se nota el resultado. Esto es una pasada lo bonito que está. Más, el contraste que tiene el azul este, que es, no sé el tono exacto, porque no me lo llegué a venir a decir en el taller, pero nosotros íbamos buscando azul gulf, porque la combinación entera era azul con negro mate, entonces el azulito este, que es súper bonito. Más, de día se ve bonito, el coche es precioso, pero es que luego cuando empieza a caer la noche, lo hemos visto estos días en el taller, que se enciende, es un color como fosforito, y es una pasada. Que no descarto pintado de otro coche más adelante en este color porque me ha molado. Y la combinación con el negro mate, todos los detallitos así, la verdad que molan muchísimo. Pero hay una que dar la cosa, la idea principal del coche era gulf, sí, gulf, por eso el motor va a naranja. No sabéis cómo nos hemos currado todo esto, sí, por ejemplo, esto no nos dio tiempo ya a pintarlo, pero no sabéis las horas que lleva este coche detrás echada, y digamos, el motor. No puedo deciros cómo va, es que sin palabras, nuevo, mil veces mejor que el que teníamos nosotros, el verde. Nuestro detalle, así naranjita. Va a llevar unos detalles más, lo único que eso se lo va a hacer ya a su nuevo dueño, que es una franjita por aquí naranja, naranja hasta arriba, y por aquí por el lado igual, creo que lleva naranja entero, y es una pena habernos pegado a esta currada y que el coche no sea para nosotros. Pero bueno, al final lo hemos hecho para unos amigos y lo van a disfrutar bastante. Sabemos que va a estar muy bien guardado. Y nada, nosotras vamos a ir despidiéndonos ya por aquí. El moque con esta carita dice adiós. Es que es precioso, y cómo le sientan las targas. Mira, esta es la llantilla que llevamos en el nuestro. Este proyecto llega a su fin. Mira qué bonito es. Y nada, este vídeo ya se acaba junto a este proyecto. Ya no veréis nada más de este moque. Hay pendiente un vídeo del 6 ruedas, que lo veréis, y también será el último del 6 ruedas. Espero que os haya gustado este vídeo, esta serie, que ha sido cortita pero muy intensa. El coche ha sido una restauración completa, con modificación, swap automático, y un montón de películas que han ido por el camino. Que es que todo lo que podía salir mal, ha salido mal. Y digamos, al final el resultado se ve. La obra que le hemos dedicado. Espero que lo apoyéis dejando un me gusta, comentando, y suscribiéndoos al canal para no perderos los próximos proyectos. Que por ahora continúa con el Swap Suite GTI. Vamos a terminar ya el 40 aniversario. Y todo lo que habéis visto por el canal, el S8, el 106. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.